En este momento, porque en este momento está entrando, entrando ya, haciendo presencia a la reina de la noche. ¡Un aplauso para la santa, que se escuche! ¡Hasta el salitrado! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Acompañada de su papá y su mamá, de sus hermanos, de sus respectivas tareas! En ese momento completamente familiar. Pero, déjenme una vueltecita por acá, para que todos podamos, por donde ustedes quieran. ¡Mira! ¡Fuerte el aplauso, que se escuche! ¡Somos poquitos los de salitrado, pero somos de corazón! ¿Verdad que sí? ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Fuerte el aplauso, acompañado de su corte, Chambilanes! ¡Ahí están! ¡Las mañanitas de fondo musical también! ¡Que se oiga el aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Hasta el cielo que llegue ese aplauso! ¡El papá bien orgulloso, el papá! ¡Mira nomás! ¡Y acá está! ¡Qué bonito! ¡Acompañar a su familia, sus hermanos, la corte, Chambilanes, su mamá, de él! ¡Qué padre! de la bella madre de la bella madre de la bella madre de la bella madre vengan los aplausos para ella que se escuche ahora se sienten ¿es necesario? ¿es necesario para que se te levantara? 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 En los 15 años le venimos a cantar.